¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en la fábrica de Equipales Imperial. Hoy nos visita nuestra amiga, ¿cuál es su nombre? Blanca Ortiz, de Colima. Nos visitan de Colima, realizan la compra de 100 equipales modelo Tulum en color beige. Y a ver, vamos a preguntarle que nos platique un poco sobre su experiencia de compra aquí en Sacualco de Torres. Hola, bienvenidos. Pues, muchas gracias por el servicio. Un servicio muy excelente. Muy buena calidad, la verdad. Espero regresar y poder adquirir más equipales. Pues los invito a que conozcan su sala de exhibición. Tienen muy buen inventario y pues les va a agradar. Ya vieron, ya escucharon ahí un cliente más. Debido a vos, sobre los equipales que vendemos. ¿Qué tal le parecieron? Y si estás pensando en adquirir para restaurante, tu casa, cabaña, pues somos tu mejor opción. Muchas gracias. Gracias, señora, por visitarnos. No, gracias a ustedes. Gracias a todos por vernos. Hasta la próxima.